Hola amigos, un saludo, te doy gracias por recibirme en tu espacio y en tu tiempo en este sábado 20 de abril del año 2019, sábado de gloria y domingo mañana, domingo de resurrección. ¿Por qué hoy? Hoy es una etapa de vigilia, de vigilia para los cristianos, para los católicos, para los evangelistas, para la gente que cree en Jesús como el Mesías. Y es una época de vigilia, pues se encuentra el pueblo de Dios a la expectativa de la resurrección. El acto más milagroso en el que el cuerpo renace como espíritu, el cuerpo muerto renace como espíritu y el alma se eleva para dejar la espiritualidad y el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. No hay duda, no hay duda de que el líder que más ha cambiado el mundo es Jesucristo. Creo que aún con las cantidades que puedan tener, otras creencias que son muy respetables, a mí me gusta mucho la devoción de los hinduistas, la fe de los shintoístas, ese apego que tienen también los judíos, el pueblo de Moisés. Y hay un respeto hoy en general en este proceso interreligioso. Sin embargo, para los que profesamos nuestra fe, la fe mayoritaria en México, seguimos en una semana de dolor, de duelo. Y esta semana el dolor se volvió evidente en el crimen, verdaderamente la tragedia, vivida por nuestros hermanos en la tierra de Morena, de Minatitlán, Veracruz. Vaya nuestro pésame y resignación por lo difícil que debe ser para las familias de esos mexicanos que murieron en una fiesta en donde hasta un bebé fue víctima de las balas de un grupo sin alma que han sido perdonados, están en amnistía. Y como tú sabes, hoy el interés del actual gobierno mexicano es un perdón total para que esta gente haga y deshaga. No es así para los que tenemos una fe no basada en chamanes, no basada en pedir permiso a la madre tierra, no basada en no respetar el abro patrio, el himno nacional. Nosotros los que profesamos una fe basada en Cristo, sabemos que hay un justiciero. Aquí detrás de mí está el arcángel San Miguel. Y pues si tú observaras, es una persona que en su representación pisotea al mal, porque hoy lo que tenemos en México es una lucha del bien contra el mal. Si lo lleváramos al terreno espiritual diríamos que la gente buena de México sabe lo que no quiere y lo que sí quiere. Y la gente mala de México se piensa dueña de la tierra de nuestros hijos y también hace y deshace en tanto nosotros como congregación humana mexicana. No nos organicemos para tomar acciones en lo que yo llamaría ya el principio del fin de este gobierno verdaderamente inepto, corrupto, incapaz. ¿Por qué me atrevo a decir corrupto? Pues qué tan corrupto puede ser que la señora esposa de Andrés López ahora resulta que va a cantar con Tania Libertad y con Armando Manzanero. Y en esa frivolidad que nos mostraron otras damas, esposas de presidentes, como el caso de Carmen Romano de López Portillo, que hasta hacía viajar a sus escoltas con un piano, o la frivolidad de la gaviota, producto de la televisión, pues hoy tenemos que alguien que en su vida no ha logrado absolutamente nada, como presunta artista, pues sí se basa en la posición que le da ser la esposa del presidente. Verdaderamente es de asco. De asco que se presten lacayos como Armando Manzanero, como Tania Libertad, para producirle un disco a lo que ellos piensan les va a favorecer por ser Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del señor López Obrador. Nos enseñan lo mismo, exactamente lo mismo de los gobiernos del PRI, y para muchos la presencia hoy de primor es evidente. Estas frivolidades que nos demostraban los partidos en el poder en el pasado, se vuelven a demostrar en el presente. Esta semana ha sido llena de dolor, de dolor para tratar de callar a los mexicanos cuando el presidente en su mañanera del pasado lunes, y no pretendo hablar del cochinómetro, eso nos toca mañana, y te vas a sorprender la cantidad de cochinadas que hubo la semana pasada. Pero destaco dos, una de ellas fue hablar de lo que para el presidente López Obrador significaba una imprudencia en la entrevista que Jorge Ramos en su mañanera, al ser incisivo con su pregunta de la cantidad tan espantosa que hay de homicidios y que se siguen sumando para convertirlo en el trimestre que más daño le han causado al pueblo mexicano, es este primer trimestre de Andrés López, y el señor termina en su mañanera hablando de la prudencia de los periodistas, como esta gente que pone aquí dibujos, insultos, agresiones, hostilidades, porque hasta ahí les da el cerebro, no tienen capacidad de refutar lo que estoy diciendo. La verdad es que textualmente Andrés López dijo, no se pasen porque ya saben lo que les pasa. Yo no tengo miedo, y muchos mexicanos no tenemos miedo. Llegó el momento de la cero cobardía, de poder entregarnos de frente, parados de pie y no arrodillados ante un tirano. Una persona que muestra su vocación de dictador, como es el siguiente tema destacado de la semana pasada, de haber enviado un memorándum al secretario de Hacienda y de Educación Pública para darle para atrás a una reforma como la educativa. A mí no me interesa cuál sea la reforma. Lo importante es el hecho de sentirse el Luis XVI, el Estado soy yo, diciendo que el señor había mandado esa con un enfoque político. No entiendo qué es el enfoque político. La verdad es que debería México desaparecer a toda la gente que se dedique a la política y les garantizo, hermanos, amigos, que México progresaría como no te puedes imaginar. El oficio de político hoy es una momia en agonía. Está muerto, está muerto. Pero cualquier persona que se dedique a la política sabemos que es engaño, mentira, traición, vivir de los demás. Quien se considere político, la verdad, está perdido todavía en el siglo XX y XIX. Hoy lo que requerimos son servidores públicos especializados en su tema y no el nombramiento del cuñado de Andrés López como consejero de Pemex, el señor Beltrán, que verdaderamente la única característica o adjetivo que tiene es ser el cuñado de la primera esposa de Andrés López. El nepotismo rosa verdaderamente el disparate, la burla a los mexicanos al haberlo nombrado consejero de Pemex. Esta vocación de tirano, esta vocación de dictador, nos lleva a que las cochinadas se van sumando en estos hechos que te menciono, como fue el mandar totalmente anticonstitucional e ilegal, un memorándum para dar para atrás como si no existieran otros poderes, acabando, atacando y pisoteando el concepto de una república. En estos conceptos, amigos, nosotros lo que tenemos que hacer es seguirnos organizando. Yo la próxima semana te prometo hacer un maratón para formar células ciudadanas. Voy a estar en contacto contigo por una vía más sencilla, que es a través de mi computadora, para conversar contigo y dar de alta me he puesto la meta de la que la próxima semana haya 100 células ciudadanas más. ciudadanos que dan el paso de estar aquí en frente de una computadora insultando o simplemente quejándose para la acción. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta y tú la puedes ver en la página del Congreso Nacional Ciudadano. Pero yo amo tu atención y vamos a ser breves a continuar el Plan Patriotas. El Plan Patriotas es un plan de cuatro etapas. La primera etapa es donde tú nos has apoyado, amigo, donde nos hemos unido los mexicanos para enviar el correo electrónico con una carta muy clara a los diputados y senadores, que son en total 628, para exigirles que pongan en su lugar a la basura, que es el poder ejecutivo que ha permitido una migración masiva, ilegal, desordenada y de alto peligro para la Comunidad de México que somete la integridad, independencia y soberanía a los caprichos de un dictador al puro estilo de Venezuela. Amigos, yo te voy a decir algo. Cuando se empezaron a ver este tipo de agendas, como la del Foro de Sao Pablo, presentes en la institución del presidente en Venezuela, la gente de Venezuela decía, nosotros no somos Cuba. Como también los cubanos en su momento dijeron, nosotros no somos China, como para que nos caiga un Mao Zedong. La verdad es que Venezuela ha pagado caro la factura, como la ha seguido pagando Cuba y todos esos mexicanos que piensan que porque México es vecino de los Estados Unidos, nosotros no somos Venezuela. Viendo el comportamiento laxo, complaciente, verdaderamente ingenuo y cándido de los empresarios de México, al estar siendo comparsas en fotografías y reuniones con Andrés López, solo me manda el mensaje de que hoy no tenemos la categoría de líderes que son capaces de defender a México si no somos tú y yo. La primera etapa, aquellos que no han podido todavía echarla a volar, vayan a la página, ahí van a encontrar la carta y los 628 correos para hacer la prueba de ácido de que el Poder Legislativo verdaderamente tiene poder. Y les estamos exhortando a dar para atrás al Pacto Global Migratorio. La segunda etapa, amigos, para el Congreso Nacional Ciudadano se constituye en la reunión que haremos en Morelia, el día 3, 4 y 5 de mayo, para fijar la agenda de los mandantes, de los patrones, no de los servidores públicos, la nuestra, la que como patrones y gente que paga impuestos decide cuál es el rumbo que quiere que tome México y que claramente, en mayoría, no es el fracasado a nivel mundial sistema comunista. Ese no es. Eso lo tenemos claro los mexicanos y mucho menos que ataque nuestras creencias porque todos sabemos que este sistema socialista extremo o comunista ataca completamente las creencias religiosas y es un movimiento totalmente anticristiano y que por eso me atrevo a mostrar mis convicciones. Viva Cristo Rey y con todo ese esfuerzo que nos trae el creer en esa espiritualidad y en esa fe vamos a defender la tierra de nuestros hijos porque aquí no vamos a permitir que nos vengan a pisotar un grupo de radicales que por haber engañado al pueblo de México hicieron que votaran por ellos para llevarnos a un lugar que no queremos los mexicanos. La tercera etapa, mi amigo, es mayo 13. A las 12 horas del lunes mayo 13 habremos de reunirnos muchos mexicanos en las puertas de visitantes de la Cámara de Diputados que es la Cámara receptora por ley de cualquier denuncia por traición a la patria que tiene en este caso el mandatario nacional. Ese día habremos de convocar a los mexicanos para tener los hechos y datos que ya tenemos formulados para acusar por traición a la patria al señor Andrés López porque la traición a la patria en el artículo 123 del Código Federal Penal lo dice con todas sus letras aquel que ponga en riesgo la soberanía la independencia y la integridad del pueblo mexicano o que lo ponga en intereses de tipo extranjero como es la agenda del foro de Sao Pablo y otras agendas de la organización de las Naciones Unidas hoy en manos de George Soros para venirnos a romper la soberanía. El tema es muy delicado amigo yo te voy a decir hasta qué grado llega la censura y que la amenaza de Andrés López para callar la voz de muchos mexicanos y sobre todo de los medios que deberían de presentarnos lo que está ocurriendo terminan por censurarse o autocensurarse para no decir lo que ya está ocurriendo en la frontera mexicana. Yo te voy a leer tres detalles de prensa detalles de prensa o noticias que tú puedes checar amigo si tú no quieres creer en mí investiga recuérdate que como Congreso Nacional Ciudadano nosotros todo lo basamos en hechos y datos y es por eso que es completamente ridículo los payasos pagados como ya está comprobado de muy baja categoría de muy baja preparación que se dedican a insultar a poner sus dibujitos tratando tratando de distraer la atención de lo que es importante para el pueblo de México me voy a permitir amigo entonces leerte tres notas de esta semana esta es del New York Times New York Times New York Times el pasado 10 de abril escrito por tres reporteros del New York Times dice el sistema de inmigración de los Estados Unidos ha alcanzado un punto punto de quiebre ¿qué significa un punto de quiebre amigo? significa el reconocimiento de que el problema está sumamente peligroso no lo dice un periodiquito de quinta clase es el New York Times que hemos venido confirmando a lo largo de muchos años que es de los la prensa vamos a llamarlo así más fundamentada para dar sus expresiones los señores en abril 10 Michael Chair Miriam Jordan and Manny Fernández nos expresan la cantidad de enfermedades que están detectando en los retenes migratorios en las fronteras de Estados Unidos con México tú lo sabes amigo han permitido una entrada completamente desordenada y descontrolada tú crees que las caravanas que han llegado les han hecho algún examen médico bueno sabías tú que ya hay sospechas fuertes y fundamentadas de enfermos de ébola de africanos que con motivo del brote en el Congo han estado llegando a los terrenos mexicanos en donde yo debo advertirte cuidado y te acerques a las heces fescales la orina y simplemente tocar a estos migrantes que entraron en la forma más desordenada más descontrolada y aquí nos lo dice con todo claridad el Daily News de Laredo fecha 15 de abril amigo detectan a 20 africanos con síntomas de ébola ¿has visto esto en la prensa mexicana? ¿se te ha ocurrido que algún programa de televisión en lo que les dan a tole con el dedo a los mexicanos han tratado este tema? este tema que ya te demostré que está en el New York Times el Daily News de Laredo y qué te parece si te digo que también está en el Washington Post cientos de africanos tratan de alcanzar a los Estados Unidos ahora ellos ensucian México y habla de los problemas de ébola Washington Post New York Times Daily News de Laredo Texas búscalos amigo en Google ayer conversaba con un mexicano y me decía es que no veo nada en la prensa mexicana ni lo vas a ver hermano por favor la prensa tiene muy claro que si se pasa ya saben lo que les pasa se los acaban de decir el lunes no esperes ver la verdad de lo que está ocurriendo en la frontera con problemas tan graves que pueden poner en riesgo la seguridad de los mexicanos la integridad ¿por qué? amigo porque nuestro sistema inmunológico no está preparado para estos virus sarampión viruela y el ébola no estamos preparados ya habíamos erradicado estas enfermedades y vas a empezar a ver que las secretarías de salud lo van a negar es lógico no los 20 enfermos de ébola los ves del otro lado de este lado a lo mejor hay 500 pero no te lo van a decir eso es lo terrible amigo cuando estamos viviendo en una dictadura en una tiranía en un sistema en donde el llamado cuarto poder de la comunicación está amenazado y advertido cuidado pues te topas mi amigo con este tipo de noticias que las tienes que buscar en la prensa fuera de las fronteras de México Washington Post New York Times Daily News de Laredo te lo dijo ya Denise Merker te lo dijo Ciro Gómez Leiva te lo dijo Carlos Loret de Mola te lo platicó Carmen Chairistegui mi amigo ya tenemos ahorita que usar las benditas redes sociales para que tú sepas la verdad con hechos y datos busca por favor amigo estas notas que son fundamento del peligro que estamos ya viviendo en México con esta entrada masiva en donde vuelvo a repetirte los números históricamente en todo México nunca había habido más de un millón de extranjeros viviendo en forma permanente o temporal hoy tenemos un millón y medio en sólo cuatro meses esto no le interesa a la hondureña esposa de Marcelo Ebrard Rosalinda Hueso esto no le interesa a Marcelo Ebrard todo lo contrario él dice que hay que crear más albergues al señor López Obrador pues si él los está invitando amigo con los niveles de desempleo que tenemos y problemática para dar trabajo servicios básicos el señor al firmar el pacto global migratorio y convocar a las gentes a que vengan a México pues ahí tienes barcos llenos de africanos de cubanos de cuando habías visto deportan 100 pero entraron 500 cubanos amigo o mil lo tenemos de primera mano con gente que está infiltrada en las caramanas hoy el pacto global migratorio es la gota que derrama el vaso del principio del fin de Andrés López por su traición a la patria aquí está la información no necesita ser muy brillante pregúntale a todos los compañeros migrantes mexicanos que tienen años viviendo en Estados Unidos que te chequen estos datos lo que se escucha en la televisión americana lo que se escucha en la prensa americana que ahí no es fácil detener y censurar por mucho que pueda gritar el payaso de Donald Trump aquí sí has visto que toquen este tema en primera plana brotes de ébola brotes de sarampión brotes de viruela te advierto amigo con toda la capacidad humana y más en una semana tan importante como esta para los cristianos protégete cuídate no te acerques amigo hoy los mismos que manejan grandes cantidades de dinero por estar llevando disque apoyando a los migrantes llámense casas de refugio llámense sacerdotes son pura gente que vive de eso que quiere apoyar estos movimientos migratorios que son un fenómeno extraordinario no dicho por mí por expertos en migración por eso es muy clara la traición de Andrés López y este sábado de gloria se marca el principio de su fin la gente que lo tiene que defender tú crees que nos hace ruido con insultos el que me mientes la mamá el que muestres tu nivel tan bajo de categoría en donde no puedes ya defender lo indefendible hoy sabemos que de los supuestos 30 millones de mexicanos que votaron por López Obrador ya la mitad está decepcionado aunque la persona diga es que apenas lleva cuatro meses mi amigo en cualquier organización te dan un mes de prueba es más ya al máximo legal tres meses de prueba porque no es que queramos que cambies el fondo todavía te va a tomar tiempo es lo que haces en esos tres o cuatro meses y este señor es un destructor un destructor que ya canceló el programa de apoyo a los paisanos un destructor que te anuncia programas sociales inexistentes y sin presupuesto esa es la verdad amigo y hoy tenemos que mencionarla con hechos y datos estamos ante una persona que todas sus decisiones todo lo que ha hecho es por ejemplo si tú ves el mensaje del día de ayer que esperábamos que dejaran de salir cochinadas ahora que se tomó unos días de vacaciones pues no dice que es un asunto que se está manipulando el asesinato de las personas en Minatitlán volvemos a lo mismo ataca a los mensajeros y no atiende el mensaje central fueron muertos en tierra veracruzana de Morena donde está Cuitlagua como responsable mientras él andaba paseándose en una fiesta hoy está completamente fuera de control la seguridad de nuestro país amigo Jesús nos enseñó que con el látigo se saca fariseos usureros y mercaderes del templo no todo es amor y paz a veces hay que tomar el látigo y vamos a tomar el látigo al denunciar en forma penal y ante las cortes internacionales porque el señor está poniendo en riesgo con estos brotes de ébola sarampión y viruela totalmente fuera de control si tú me compruebas que las personas que están migrando y que están pasando por México y transitando donde ya tenemos adentro medio millón les hicieron un examen médico revisaron sus antecedentes penales mi hermano si hoy en la mañana pescaron a cuatro maras en Chiapas con armas dentro de Chiapas esto no lo vas a oír en la mañanera esto no se lo vas a oír a los televisos y a los TV Aztecos y a la Chairistegui hoy en la mañana cayeron cuatro maras de la mara salvatrucha salvadoreña con armas largas Kalashnikov AK-47 AR-15 esa es la verdad de lo que está pasando amigos si a ti te están invitando a que te desarmes no mi amigo ármese ármese empiece por pedir permiso y si no pida perdón pero más nos vale defender a nuestros hijos y a nuestras familias yo te lo he dicho la defensa propia es un valor universal que hasta la propia cristiandad la tiene muy claro dentro de sus preceptos te demuestro la verdad la verdad que muchos callan la verdad que no se atreven a decir y mi amigo yo te quiero pedir porque yo sé que pronto voy a ser ya censurado en Facebook mucha gente batalla para compartir mis videos en Facebook y otros que están de alguna forma de contactos míos me dicen es que tengo un mes de no verte en mi muro porque si yo pongo algo y él es mi contacto le debería aparecer Facebook México está comprometido comprometido en qué sentido infiltrado y recibe órdenes del gobierno para filtrarnos hoy se escapa más YouTube busca mi canal en YouTube y te invito porque pronto bastante probable no me vas a poder ver en Facebook y a ti te consta que han sido ya dos veces que me han suspendido por más de un mes por decir la verdad por decir la verdad tan simple como eso sin ningún argumento sin poderme responder por qué me suspendieron yo sé que ahorita el gobierno está trabajando fuerte primero censurando dosificando la información y hoy mi amigo mexicano tenemos que hacer uso de nuestro esfuerzo por eso cuando alguien me dijo Gilberto ¿cómo te ayudo? tengo 78 años de edad le dije pues yo estoy muy cerca ayúdame compartiendo que los mexicanos y tu familia sepa la verdad no se la van a decir en la televisión no se la van a decir porque así son las dictaduras así es la censura de una tiranía amigo lee el libro lo puedes encontrar en nuestra página Congreso Nacional Ciudadano Gene Sharp de la dictadura a la democracia ébola ya brotes brotes reales aquí está Washington Post New York Times Laredo Daily News aquí están aquí están amigo de esta semana de esta semana aquí están las portadas ¿eh? ve las portadas de la prensa aquí ve las notas que sacan amigo están metiendo una dictadura comunista en donde le apuestan a tener listo el ejército bolivariano cuando tú pienses rescatar a tu familia de la cantidad de inmigrantes que no quieren a México que han sido capaces hasta de quemar la bandera mexicana en nuestra tierra como ha sido el caso de grupos de hondureños en nuestra tierra queman la bandera mexicana se burlan de los mexicanos aquí hay intereses extranjeros de por medio amigo en la que tenemos que defender la tierra de nuestros hijos México hoy no habla pero nosotros los mexicanos si vamos a hablar y vamos a hacer esta denuncia el próximo 13 de mayo a la que te invito a las 12 horas y con todo el control y cuidado nos reuniremos en Morelia el día 3, 4 y 5 de mayo amigo esto no tiene nada que ver con partidos los partidos ya están muertos aquí no me vengas a decir que va a revivir el PRI por culpa de Morena o del PAN son exactamente los mismos son los mismos Manuel Barlet PRIista Napoleón Gómez y su padre PRIista Silvester Gordillo PRIista son los mismos Tatiana Cloutier PANISTA Germán Martínez PANISTA te doraron la píldola te engañaron y vamos a ser muy claros amigos para un fanático es muy difícil que razone no va a razonar olvídate de ellos no tienen su cerebro quiere una esperanza no estoy hablando mal estoy diciéndote que el fanatismo te lleva a que no razones las cosas y no veas los hechos se llama el síndrome de la madre también para que aquella persona que cruzó la boleta creyendo que este ladrón de la esperanza de México hoy convertido en dictador en un atacador de la república en un atacador de las prácticas democráticas en una persona que sigue mandando al diablo todas las instituciones mexicanas por malas o corruptas era un avance y vamos a seguir avanzando pero no es destruyendo es construyendo y este señor destruye es un destructor bueno para esa madre que tiene un hijo y que le vienen y le dicen mira lo que hizo tu hijo es un asesino es drogadicto es un violador el síndrome de la madre es no creerlo es estar titubeante es estar dudosa hoy mucha gente que votó por López Obrador no quiere aceptar que se equivocó no quiere aceptar que su papá aquí sería el síndrome del hijo que perdona al padre no quiere aceptar que el señor está poniendo en riesgo la vida de tu familia y de mi familia a la hora de permitir esta entrada completamente desordenada y masiva invasiva a la tierra de tus hijos ¿cómo puedes controlar que no estén en Celaya que no estén en Tulancingo que no lleguen a Monterrey que no te caigan en Chihuahua están regados y dispersos o has visto que la caravana que entra por Tapachula siga todo el camino hasta llegar a Mexicali y no señor se dispersan se desparraman y a veces los ves hasta escoltados por la policía federal y los miembros del ejército como si fuera un plan orquestado por el nuevo orden mundial nuevo orden mundial al que se ha sometido Andrés López o ya era parte de la estrategia de este ajedrez internacional de poner un populista como él para lograr la agenda de Sao Paulo y la agenda comunista que tiene el grupo sionista de los Illuminati esto en nuevo orden mundial todas las cosas que hace Andrés López van en ese sentido amigo tenemos que agarrar la espada tenemos que pisotear al mal tenemos que acabar con el daño aquí no hay opción no es un asunto de quita a uno para ver el peor conocido no olvídate el PRI está muerto el PAN es una momia el PRD es un esqueleto y el excusado de todos ellos es morena yo te auguro que México con motivo de este gran error de confabularse y firmar un pacto de impunidad con Peña Nieto para perdonarlo no perseguirlo hay gente que me dice ¿y por qué no hablabas de Peña Nieto? no ¿cuál no hables de Peña Nieto? vele exigir a López Obrador que lo meta a la cárcel porque firmó un pacto de impunidad para que el señor siga gozando de total y cabal libertad con los miles de millones de pesos que se robó él y su equipo de trabajo y en un desinterés por México claro que dejaron llegar a un tipo con esta agenda comunista que no puede producir lo que no tiene no puede enseñar lo que no sabe y no puede demostrar lo que no conoce una persona que durante 40 años se formó en las truculencias siniestras y perversas de los partidos como el PRI como el PRD y pudo haber pasado por el PAN es lo mismo amigo a México le viene un futuro porque lo vamos a luchar mucha gente me dice si tenemos posibilidad de salvarnos no estaría luchando si no creyera que lo podemos lograr pero te invito a que me busques amigo a que formes tu célula ciudadana no se trata de ver que otros lo hagan hoy es por tus hijos y tu familia pero te digo hoy cualquier persona que se haga llamar político está acabado en su carrera se acabó tenemos que desaparecer y hacer que muera el oficio de político y estos mal gobiernos tenemos que desaparecerlos porque son los mismos que siguen instalando un mundo de corrupción porque la corrupción no es solamente agarrar dinero la corrupción es promover que Tania Libertad y Armando Manzanero canten con la esposa de López Obrador corrupción es que ponga a su cuñado de consejero de Pemex corrupción es que sus hijos sigan viviendo de los 177 mil pesos por hora que se le otorga de nuestro dinero a Morena corrupción es decirte que prometías no endeudar y sigues endeudando 800 mil pesos por minuto corrupción es haberte prometido que iba a sacar al ejército de las calles y termina y tú me vas a decir Gilberto estás exagerando con esto del ébola estás exagerando con el impacto del pacto migratorio y yo te voy a contestar si la gente también me decía que exageraba cuando les decía que la guardia nacional iba a ser una guardia militar me decían exagerado cuando lanzó también su primera posición me decían exagerado Andrés López va a bajar el precio de la gasolina lo ha dicho muchas veces va a quitar el impuesto a los combustibles y me decían exagerado cuando les decía no va a hacerlo me decían eres exagerado al pensar que no va a quitar las casetas donde nos roban y nos extorsionan y nos piden piso cuando el artículo 11 constitucional te da libertad de tránsito y me llamaban exagerado las casetas siguen y hasta con amenaza de tomarte y meterte me llamaban exagerado cuando les dije va a endeudar el señor va a seguir usando la tarjeta de crédito y hoy te lo demuestran los 2.500 millones de dólares que pidió prestados en enero y los 2.500 millones de euros que pidió prestados en marzo toda la gente que me calificó de exagerado hoy me da la razón no te estoy exagerando este es el principio del fin en el que tenemos que tirar Andrés López y que nos tenemos que unir los mexicanos y saber que la solución no es otro partido no puedes echarle más gasolina a la lumbre los partidos y sus cúpulas están muertas cualquier persona que se haga llamar panista priista perredista está viviendo el siglo 19 y 20 se acabó viene la gente que verdaderamente tiene vocación de servicio de servir a su país y que no tiene que pagarle favores a capos a políticos de otros partidos a perdonar o tú has visto a alguien en la cárcel con motivo de la guerra del huachicol no nomás lo que vivimos fue que me exageraron les dije va a llegar el desabasto de gasolina no hombre eso no es cierto Gilberto va a llegar el desabasto de gasolina y se dio el desabasto de gasolina y se dieron los cortes de luz en el sureste mexicano que no había habido en los últimos 20 años amigo nos toca salvar la patria a nosotros yo te invito amigo comparte pero de una vez te digo muévete a youtube búscame como Gilberto Lozano el facebook se va a acabar para mi no se va a acabar para el vaya es un negociazo no no se va a acabar para el congreso nacional ciudadano y por eso hemos estado abriendo en youtube el invitar a la gente a que vea nuestros videos nuestras comunicaciones y nuestras acciones manda el mail a los 628 legisladores vamos a probarlos 3 4 y 5 de mayo búscame si quieres estar en esta reunión donde vamos a tomar los acuerdos de a donde vamos como vamos a armar esta revolución pacífica te convoco a mayo 3 a las 12 en la puerta de visitantes de la cámara de diputados que es la receptora por ley de una denuncia por traición contra el presidente de méxico y la cuarta etapa será una mega marcha desde todos los lugares del país para de una vez por todas tumbar al señor andrés lópez porque ya los únicos que lo defienden son sus comelonches y gente a la que le paga de muy bajo nivel educativo porque hasta en eso se equivocó epic menu barra no hay una sola persona que te refute cosas con altura que te compruebe con hechos y datos que lo que decimos es incorrecto solamente tienen que utilizar el insulto la descalificación la desacreditación y te debo decir amigo todo youtuber pagado por el gobierno pagado por López no te va a mencionar el ébola no te va a mencionar el asesinato en Minatitlán no te va a asesinar que es totalmente contra republicano y anticonstitucional el memorándum que envió no te va a mencionar tampoco la amenaza directa no sutil directa si se pasan ya saben lo que les pasa amigos se acabó la cuarta república se acabó la cuarta transformación quedó en una simulación y en un teatro completamente con corifeos y con parsas en donde ves a la misma gente de siempre sacados completamente de lugares que podríamos decir casi son el panteón la Elvester Gordillo el Napoleón Gómez Urruti el Barlet la Olga Sánchez Cordero y quienes van a ser los empresarios ganones con esta cuarta transformación Río Bó los mismos nada más que ahora cambiaron que hay donde está que han quitado el neoliberalismo hay gente tan estúpida que se atreve a decir que a mí me patrocina una empresa una empresa que no paga impuestos por favor vayan y reclámenle a López Obrador tiene todos los elementos para que los empresarios paguen los impuestos que deben de pagar tiene el SAT tiene la Fiscalía General de la República tiene la Secretaría de la Contraloría tiene todo ya basta de usar argumentos de enano de persona pequeñita y chiquita te invito amigo estas mañana son las cochinadas ahorita no te hablé más que de dos pero fueron 20 20 cochinadas esta semana a pesar de que tres días lo mandamos a una casa de reposo pero desde ahí mandó estúpidos twitters echándole a la gente que está diciendo que es un asunto que se ha vuelto político lo de Minatitlán en lugar de ir a visitar a los deudos proporcionarles apoyo que hasta una bebé de escasos dos años también fue baleada en la tierra de quién de Cuitláhuac en la tierra de quién de Morena en la tierra de quién de López Obrador el que tú digas que se acabó la corrupción y que se acabó la inseguridad es verdaderamente un pensamiento de mente de loco de alguien trastornado alguien que cree que porque dice las cosas existen y eso está bien para una pobre persona que vende empanadas en la calle y que no tiene acceso a los medios como lo tienes tú o lo tengo yo esa persona cree que ya se acabó la corrupción cuando la vemos en cada rincón del país ella no tiene claro que asesinaron a 8304 mexicanos en el primer trimestre y que ha sido el trimestre más más criminal de toda la historia de México pero por mucho ellos no saben ver el estado de resultados y el balance para darse cuenta que nos ha estado endeudando con 800 mil pesos por minuto no lo entienden y tampoco tienen por qué entenderlo pero lo terrible es el engaño el dictador usa el engaño usa la mentira y la usa a diario a diario y aunque tú le estés enfrentando a la realidad el señor sigue pensando se acabó la corrupción hemos sido exitosos en la guerra contra el huachicol te sale más barata la gasolina ves a alguien en la cárcel se acabaron los orificios en los ductos tú lo sabes solamente 50 camiones de 571 están funcionando de los que compraron en adjudicación directa es la mentira es el engaño es verdaderamente un asunto ya demoníaco del mal recuérdate que para la gente que tenemos fe sabemos que el mal se viste de otra cosa te engaña disfrazándose de algo que no es ese es el principal truco ese es el principal subterfugio que usa el dictador el tirano el engaño estás titubeando todavía amigo todavía te hace falta ver hechos y datos no te preocupes simplemente estás en una etapa de duelo en la que te has dado cuenta que nos engañaron y que todavía no quieres creer que todo lo que te dijo el señor Andrés López en sus promesas porque estás viendo que se desbarata y se cae del pedestal en esta esperanza que le vendió a México y que hoy nos roba lee a Jean Char Gene Char léelo de la dictadura a la democracia hoy por hoy el libro más importante que todo mexicano tiene que leer de la dictadura a la democracia quien no lo haya leído no le entiende a lo que es el Congreso Nacional Ciudadano no le entiende ni le va a entender pero es producto de 65 años de investigación de cómo actúan las dictaduras y cómo hay que quitarlas cómo hay que quitarles los pilares que les dan la fuerza un saludo a todos amigos mexicanos y esperamos con mucho entusiasmo la llegada del Mesías mañana en esta celebración de su resurrección y nos vemos a las 8 de la noche para ahí sí ver en detalle el cochinómetro de la semana me despido que tengas buenas tardes noches o días a las 9 de la noche Gracias.